... ...en el siglo XVIII se unieron la parte que se había consagrado en 1660... ...que era toda la cabecera, el presbiterio, el crucero con la cúpula... ...y la que se había levantado a partir de 1660 que era la fachada concluida en 1688... ...y las torres que la flanqueaban que se culminaron en 1705... ...entonces en el primer tercio del siglo XVIII... ...el espacio que había entre medias, se unió, se construyó... ...se cubrieron las naves con bóvedas vaídas y se construyeron las capillas... ...una de ellas es precisamente la que tienen a mi espalda... ...la capilla de San José. Para la capilla de San José se reutilizó un retablo... ...que se había construido en el siglo XVI entre 1577 y 1579... ...con diseño de Salvador de Cuellar... ...las pinturas, son seis pinturas de óleo sobre tabla... ...son de dos hermanos, Antonio y Miguel Sánchez... ...que las realizaron en 1578. El programa iconográfico es muy sencillo... ...se trata de una serie de pinturas que representan a los santos... ...más populares en la espiritualidad de la época... ...San Cristóbal, Santa Catalina... ...San Juan Bautista... ...San Francisco recibiendo los estigmas... ...San Agustín y San José. Arriba, en el ático, hay un poderoso Cristo crucificado... ...obra también de Salvador de Cuellar de menores dimensiones... ...pero que evidencia la potencia y el estilo consumado... ...que este gran escultor de lo que podríamos llamar... ...la segunda escuela escultórica jiennense... ...del siglo XVI era capaz de hacer. Originariamente, este retablo estaba ubicado... ...en la capilla de la Catedral Gótica... ...que costeó Juan Núñez de Vargas... ...afortunadamente cuando la capilla se echó abajo... ...para hacer la nueva Catedral... ...el retablo fue desmontado... ...y ubicado aquí en el siglo XVIII... ...evidentemente con toda una serie de modificaciones... ...sobre todo en el policromado... ...pero es de las pocas obras... ...de la anterior Catedral Gótica... ...que han llegado hasta nuestros días. Catedral Gótica...